Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo poner acentos y arroba con un dispositivo Chromebook disposición del teclado, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo, a medida que la tecnología avanza y aparecen nuevos equipos estos van siendo creados con la intención de brindarles mayor comodidad a sus usuarios, por ello en los teclados de los ordenadores cada vez es más común encontrar teclas que posean caracteres especiales como el arroba, sin embargo a pesar de esto muchos usuarios aún desconocen la forma correcta de incluir este símbolo en el lugar en que lo necesitan, así como también se le dificulta agregarle el acento a las palabras que lo ameritan. Colocar este tipo de caracteres es bastante simple de lograr y puede hacerse mediante diversos métodos, pero antes debes conocer el tipo de teclado que usa tu ordenador pues existen teclados españoles y americanos, en cualquiera de estos casos puedes probar con combinar las teclas AL derecho más Q o CTRL más AL más 2 para obtener el arroba, si esto no funciona entonces puedes optar por mantener presionada la tecla AL y luego oprimir las teclas que tienen el número 6 y 4 si usas un ordenador con Windows y necesitas colocarle el acento a alguna palabra que aparece en tu texto solo tienes que presionar la tecla que posee el símbolo del acento y luego oprimir la tecla de la letra a la cual necesitas agregarlo, para aquellos Chromeboot que utilizan Windows no es necesario que configuren sus teclas en caso de que actualicen su sistema operativo, solo debes asegurarte de que este cuenta con los drivers necesarios, sin embargo si quieres configurar el teclado entonces debes agregar uno nuevo al sistema, en este caso los pasos que debes seguir son bastante sencillos, además puedes entrar en la página de Microsoft y aquí encontrarás una sección especial donde te explican de forma detallada lo que debes hacer, si el teclado que usa tu Chromeboot es español solo debes seguir los pasos que te mencioné anteriormente para colocar el arroba, si esto no funciona es posible que tu teclado esté presentando alguna falla, así que puedes optar por usar un teclado virtual y realizar la misma combinación de teclas para conseguir ese símbolo, en todos los teclados españoles encontrarás dos tipos de acentos que puedes utilizar y para hacerlo solo debes presionar cualquiera de las dos teclas que lo poseen dependiendo del acento que necesites y luego oprimir la tecla de la letra que quieres acentuar, si esto no funciona entonces también puedes hacer uso del teclado virtual, como última opción también podrás obtener el símbolo arroba o las letras acentuadas desde cualquier página web o documento de texto que tengas en tu ordenador, basta con que lo copies y lo pegues en tu nuevo archivo y así podrás tener tu trabajo completo y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego